A ver, el mundo empresarial, que es la sociedad civil, que es la que estamos en la calle, la que abre y cierra las persianas todos los días, se levanta, porque el mundo empresarial son las grandes empresas, las medianas, las pequeñas, los autónomos, el del bar, de la peluquería, del supermercado. Lo que quiere es estabilidad. Lo que necesita es estabilidad, moderación, tranquilidad, dentro de lo que es un juego político, del andito político y del respeto, vamos a decirlo, al que piensa diferente. Y lo que nos encontramos es una situación de crispación, que no es buena. Que no es buena y que, afortunadamente, en estos momentos no ha calado en la sociedad. Pero yo creo que no se está dando un buen ejemplo, porque justamente si una responsabilidad tiene la clase política es de trabajar en sentido contrario, en cierta medida, lo que se está haciendo. O sea, no se puede trabajar esa política de bloques. Yo creo que los grandes acuerdos durante 45 años que hemos vivido, que nos han llevado muy lejos, son los mejores 45 años con la Constitución del 78, yo creo que es un ejemplo a seguir. Y a mí me encanta una frase de Felipe González, cuando dice que nosotros, y yo me siento así, no somos nietos de la guerra, sino que somos hijos de la democracia. Yo creo que esa es la línea. Yo creo que esa es la línea que hay que seguir. Y, desde luego, a nosotros nos van a encontrar en positivo, pero no nos van a encontrar en la crispación. Eso lo digo desde ahora. Y el mensaje que lanzamos, y en este sentido lo lanzo como representante de las empresas españolas, es que bajen, que se baje el pistón, que se llegue a esos espacios que yo creo que, cuando vas a la calle, son los que nos encontramos. Y estamos buscando frases gruesas que yo creo que realmente no benefician a nada, descalificaciones personales que no benefician a nada, que no tienen nada que ver con que cada uno pueda defender sus ideas y sus posturas. Y que eso lo veamos en el Parlamento, que lo veamos en los debates políticos y en las tertulias, yo creo, sinceramente, que es lo que no nos merecemos ni deseamos.